El Partido de la Liberación Dominicana Como nos cuenta Luis Lima, tanto los candidatos como sus comandos han arreciado sus esfuerzos en este tramo final. Con la Unión Nacional de Mujeres Trabajadoras que entregó este lunes un documento al Ministerio de Trabajo en demanda de una pronta ratificación de los convenios 190 sobre la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo, el 156 sobre corresponsabilidad familiar y la puesta en marcha del 189 sobre el trabajo doméstico. Las gremialistas manifestaron que se necesitan estas normas para poder enfrentar las amenazas que viven las mujeres hoy en día en el país. Para entregar un documento donde estamos solicitando al Ministerio la intervención para la ratificación de los convenios no ratificados y la puesta en vigencia de los ratificados. Ratificado está el 189 que es el que recoge todo lo que es de la trabajadora doméstica. Hoy día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos llamar la atención para que esos convenios reales y efectivamente se apliquen y puedan beneficiar a la mujer dominicana. Brechas salariales de género persisten como un obstáculo para la autonomía económica de la mujer. Y a propósito de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, decenas de féminas agrupadas en la Coordinadora de Transportistas y Mujeres Comunitarias, protestaron en las afueras del Ministerio de Industria y Comercio en rechazo al precio que mantienen los combustibles. A esto agregan el aumento del costo operacional, lo que según ellas se ha constituido en una traba para el desarrollo de su trabajo. En este Día Internacional de la Mujer, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras marchó hasta el Congreso Nacional en demanda de que los legisladores aprueben la despenalización del aborto, una ley que proteja los derechos de las trabajadoras domésticas, así como otras reivindicaciones a favor de la mujer. Nuestra compañera Katia Alcántara nos amplía en este momento. Adelante Katia, buenas tardes y bienvenida. Las feministas advirtieron que esto no será lo único que harán para reclamar el derecho de las mujeres, sino que harán otras actividades. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno a los estudios. Muchas gracias a nuestra compañera Katia Alcántara. Bueno, y una mujer identificada como Wendy Josefina Hernández, de 49 años, protestó este lunes desnuda en los alrededores del Palacio Nacional. La mujer aseguró que reclama el pago de prestaciones laborales por sus servicios durante 16 años en el Ministerio de Obras Públicas, por los cuales se le adeudan 210 mil pesos. La mujer se apostó en la calle Doctor Delgado, hasta donde intervino una patrulla de la Policía Nacional para que se retire de ese lugar, ya que alteraba el orden público. Al no atender al llamado, fue apresada y luego trasladada al destacamento del sector San Carlos en el Distrito Nacional. Nuestra primera pausa, mantenga la sintonía, tenemos más informaciones iniciando este lunes, la primera entrega de SN Super Noticias. Bueno, y justamente conmemorando el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. Hoy estamos conmemorando esta fecha importante, como lo es, nos hace sentir la transformación que en los últimos años hemos alcanzado. Y que se ha traducido en grandes conquistas, sobre todo de derechos. Hemos conseguido bastante, lo sabemos, pero aún nos hace falta continuar por más, por iguales derechos, por iguales oportunidades, por iguales retribuciones salariales. En fin, por la igualdad de género que nos llene de orgullo y que nos permita recibir de manos de la primera figura de la Nación en el Teatro Nacional Eduardo Brito, las 14 medallas al mérito a mujeres destacadas del país que el Presidente de la República entrega el día de hoy. Las damas fueron propuestas por distintas instituciones que presentaron su hoja de vida para que se reconozca el trabajo, la dedicación y la entrega en 14 áreas en las que fueron homenajeadas cada una de estas damas. Nuestra compañera Vinalisi García estuvo allí y nos presenta esta maravillosa historia. Adelante, bienvenida. ¡Gracias!